Saludos a todos, ¿qué tal? Soy Frankie J a través de FJ Directo 2022, comenzamos con energía, oiga, y pidiéndoles que se cuiden que todavía nos queda un poco más seguir la batalla contra el COVID-19. Bueno, quiero compartir con ustedes un documental muy especial sobre la plena mayagüezana, este trabajo muy bien realizado por un colega nuestro de YouTube, su canal es con su nombre, Felipe García. Luego de ver este documental que se llama Las 5 etapas de la plena mayagüezana, lo contactamos a él y él nos autoriza a utilizar este material porque mire, esta es la idea, compartir, aprender y que no se pierda con el paso del tiempo la gente que trabajó, los trabajos que se han realizado en pro de la plena. Los invito a que disfruten de este gran trabajo muy bien realizado, agradeciendo a Felipe García para que conozcan un poco más de la plena mayagüezana a través de FJ Directo. Vamos a verlo. Había unos cantos de plena, porque precisamente esa es una de las tesis que yo sostengo y la vengo sosteniendo hace años. Yo digo que la plena, donde toma un realce grande, es que surge de unas coplas que llegan, le llamaban cantos de plena, que llegan de la parte este de la República Dominicana al oeste, al oeste de Puerto Rico, especialmente en Mayagüez. Estos cantos de plena originalmente se cantaban voceados por las calles, porque los manifestantes que estaban ahora, como decir, las protestas que se hacen, cantan las consignas, en las piquetes, en las marchas, pues estos dominicanos que vienen, que habían salido de la República Dominicana por la dictadura de Ulises Lilijero en el 1800, para ser específicos, 1870, 80, más o menos entre 80 y 90, empiezan a protestar en las calles en Mayagüez cantando esos cantos de plena. Y esto nos los trae precisamente del grupo de Cachala Viejo, estamos hablando del viejo, de los pleneros viejos que habían en Mayagüez, Vístolo Honoré, que es un antiguo haitiano, Cambo Fortuné, que también son otros de origen haitiano, que están en el liceo, entre la Buenavista, el liceo, los colerientes. Entre el Buenavista y el liceo hay un cañón que se llama La Ceiba, y allí habían varias personas que se dedicaban a tocar bomba y plena, entre ellos Cambo Fortuné, Cuchún, Aristarco, Chago Fortuné, y cuando yo escuchaba, iba bajando por la cuesta, escuchaba la voz de Don Cambo Fortuné, Jaúl López Fortuné, Don Cambo, nosotros cogíamos la muchachada, cogía para allá para ver allí en la misma tierra, en el callejón, cantando bomba, tocando bomba, cantando bomba y tocando plena. Esas plenas se vuelven a cantar luego y van apareciendo también otros elementos que le van a dar los ingredientes de ese rico plato servido en la mesa. Según evolucionó la plena, con elementos de cantar la acapella en las calles, que va luego añadiendo este elemento, estos instrumentos membráfonos, que son el pandero, un mimembre, de un solo, no es como la tambora, que tiene, es bimembre, y este es el que va a dar lejearse a la plena mayagüezana. Aquel güiro indígena se va agregando en aquella primicia, que ahí es que viene, si lo vamos a ver, con ese movimiento que estaba viendo de carreta de huellas y del tren de Ponce a Mayagüez, del puerto a puerto, Ponce, ciudad a ciudad, se van a ir lo que le llaman un intercambio de experiencia. Viejo Mon iba a Ponce, tenía amistad con Bumbum, con el gran Bumbum Ponceño. En Mayagüez ya desde que llegó el Bumbum a Mayagüez, porque Bumbum se casó con una mayagüezana, ya para el 20, Monjib era padre, Jamónjib era alers, ya había compuesto ya plena, en el barrio de Marini. El viejo Mon se mueve de Río Caña a Marini, que Marini está más en el medio de la distancia de Río Caña, hacia, esto es el barrio quemado, hacia la ciudad, por la quinta. El viejo Mon había enviudado de María Castillo y se trae consigo a su pequeño Moncito, le decían Moncito, aunque el nombre de él es Faraín Rivera Castillo. Y su hijo Moncito, Efraín Rivera Castillo, entonces siguió ejecutando ya en los 40, siendo pelotero profesional y siendo ejecutante de La Pandereta, pues fue un gran músico, un gran escritor, y grabó las primeras plenas, como el Gallo Espolérico, y a lo quien llama, que había compuesto su padre, el viejo Mon. El viejo Mon era un coplero cajetero que de las fincas de café y caña que había en el río Caña, arriba del monte Leclerc, cerca de allá del cerro San Bernardo, que colinda casi con La María, y había trabajado en La Prera, había sido también constructor de edificios, trabajó finalmente en la cafetería del colegio, donde falleció, el viejo Ramón Rivera Alernada de Monserrate. La plena que se va a dar en Ponce tiene elementos diferenciadores con la de Mayagüez. Toñil Romero acoge a plenas Libarada en la estación de WPAB de Ponce, que era una, y la radio Leo. Entonces, tú buscas acá, en la calle Minerva, detrás de 5 y 10 de Gándara, pues ahí se estaba cantando La Plena Jibarada, porque era que los hermanos Ramitos, Morales Ramos, estaban oyendo. En los años 30, que empieza en los años 40, se había dado esa afirmación, en los años 40 Nelson Cortina Ramos, fiesta en el batey, lleva todos esos elementos, y el viejo Mon, y todos comparten ahí, y los que cantaban la música jíbara, que no estaba ajena a La Plena ni a La Bomba, cogen esa plena que sonaba El Viejo Mon en los años 30, en fiesta en el batey también, con el conjunto, ahí cuando surge lo del gallo espelérico, carbón de palito y otros elementos. Ramito oye y lo lleva a su música, y qué bonita bandera, como influencia del Viejo Mon, como fue Luis de Tres, José Cheo Pérez Silva. José Cheo Pérez Silva, nació en el barrio Colombia de Mayagüez, tenía un puesto de carne en la carnicería de Mayagüez, casi todos los carniceros de allí eran pleneros, y Leopoldo Franky, Jamón Franky, y todo el conjunto de él, pues eran carniceros, y comenzaron a grabar allá para la década del 50, 50-60, y grabó varios discos 45 y 78, era uno de las voces más también privilegiadas, pues una voz bien grave, una voz grave como La Plena, la voz grave también es importante, y Cheo Pérez yo creo que se distinguió, estuvo en los pleneros, primero tocó y cantó con Monse García y su plenero, que para mí fue el primer plenero mayagüezano que grabó. Está una figura de una dimensión grandiosa, que se llamaba Monserrate García, que muere joven precisamente en esos procesos, pero que también va a estar influido de esas plenas que se están mandando. Monse García murió joven a los 44 años de edad, nació en el 32, murió en el 56, grabó mucho también, escribió mucho. El primer plenero puertorriqueño que grabó un jingle, que se llamaba un anuncio de una compañía cervecera en Puerto Rico, fue Monse García para la cerveza real en Mayagüez, que se daba por radio, es el primero, sería a finales de los 40 o a principios de los 50, porque murieron en 56. O sea que Monse García fue un baluarte para nosotros en Mayagüez. Pero había cantado plena, había cantado el gallo espolérico, y se le atribuía el gallo espolérico a él, ese gallo espolérico era del viejo Món, lo que pasa es que como estaba de boga, las plenas se cantaban allá, la cantaba el otro, el otro, y se va dando una rica dialéctica en la plena, en la música, en los géneros que hemos hablado. Empezamos a ver el porqué de la importancia del pandero como instrumento tan determinante en el género de la plena. La forma de tocarla, de ejecutarla, pues claro, en Mayagüez hablamos de la punta de clavo. La plena tradicional, pues lo que es la plena lenta, la plena lamento, como también le llamábamos, se usaba mucho el segundo, el punta de clavo. El segundo en punta de clavo. Cada tres veces que yo doy aquí, doy una abajo, que amortigua, entonces se oye tumba, 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 que tumba, 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 que tumba. ¿Qué pasa? Que la plena contemporánea que se toca, y de luego no estamos prejuiciados contra la plena contemporánea, simplemente que estamos diciendo, se está dejando atrás sin uso, se ha eliminado completamente el segundo pandero. Tú ves, y eso yo lo recuerdo, y yo lo he compartido con algunos compañeros de hoy en día, y ellos pues dicen, no, yo no recuerdo, no recuerdo esa integración de esos otros dos tambores, ¿no? Queda en el olvido el segundo punta de clavo, pasa los viejos tumbadores, digo, el tumbador grande, pues son los que van a hacer la protagonización con el requinto en la plena. Ha habido un cambio bastante drástico con relación a la plena, de cómo se tocaba en el tiempo, ¿verdad? Que yo comienzo a cómo se toca ahora. El ritmo ha cambiado en cierto aspecto. Esa es mi manera de pensar, ¿verdad? Muy personal. Y sí entiendo que hemos cambiado el ritmo, lo llevamos a un paso muy acelerado, ¿verdad? Donde a veces ni tan siquiera nos da tiempo a entender qué estamos cantando o qué estamos tocando. El muchacho que viene a aprender ahora quiere aprender con el pandero en madera y quiere dar 20 mil cantazos en el requinto y no está aprendiendo lo que es tocar la plena. Si tú coges un pandero, aunque sea de madera, y empieza con lo más básico, con los toques más básicos, pues ahí tú vas a desarrollar mejor. Me da tristeza porque los jóvenes no aprenden de los viejos, ¿entiendes? Y nosotros, en realidad, somos una escuela. Hoy en día, ¿verdad? Pues, muchos jóvenes hoy en día, pues, tienden, ¿verdad? A, ¿cómo te digo? A panderear más en el requinto, a darle más golpes. Tú sabes que yo entiendo que es algo que se ha perdido un poco, o sea, se ha perdido un poco esa esencia en el caso de Mayagüez. Ya nadie te toca la punta de clavo, ya nadie te toca lo básico como tal de requinto mayagüezano. Ya hoy todo el mundo lo que quiere es darle estilo de Santurce, porque es lo que están acostumbrados a escuchar en todos lados. En Mayagüez se toca un unidón y se jepican los dedos. Y se toca por dentro. Tú marcas por dentro. Tú marcas por dentro. Pues, mira, la diferencia entre la plena mayagüezana, ¿verdad? Y ahora, prácticamente, es con los panderos de olla. Antes, pues, nosotros usábamos los panderos de olla, que es donde nosotros tocamos la plena mayagüezana. Diferente ahora que nosotros usamos prácticamente, ¿verdad? Los panderos de madera. El requinto, que siempre era algo bien melodioso. Siempre llevando el compás del cantante, ¿verdad? Nunca yéndose al frente. Simplemente tú marcando para que el cantante pueda cantar, la gente pueda escuchar la melodía que está cantando el cantante. Es bien importante que haya una coordinación entre pandereteros y cantantes en el aspecto de que si, por ejemplo, yo estoy cantando y estoy en la introducción, yo entiendo que el que está dándole a las panderetas debe darme el tiempo a que yo verdaderamente dé la introducción sin tener el repiqueo de las panderas o el solo, porque hay veces que uno está cantando y el que está dándole al requinto quiere quintear desde que empieza el número hasta que termina el número. Y yo entiendo que todo tiene su tiempo. Hay un momento cuando el cantante está cantando la introducción, la letra principal de la historia, donde los de las panderetas deben darle oportunidad al que está cantando a elaborar su historia. Si esa coordinación no está y está todo el tiempo el quintero desde que empieza hasta que termina, pues entonces lo que está cantando, el mensaje del cantante, se puede perder. Antes yo observaba que el que quinteaba también lo hacía cuando le daban la oportunidad para hacer el requinto, para adornar. Ahora está a veces el cantante compitiendo a veces con el quinto porque están los dos a la vez tratando de un forcejeo entre el cantante y lo que es el quinto. Entonces ninguno de los dos se puede escuchar. La plena no se basa solamente en el requinto, ¿verdad? La plena se basa en muchas cosas, ¿verdad? En tres panderos, hay diferentes ritmos, o sea, hay que practicar, hay que conocer cada golpe de cada pandereta porque la juventud de hoy se enfoca solamente en un solo pandero. Antes se empezaba escalonadamente tú no podías pretender darle al primo o a la prima o a la primera si tú no sabías el resto. Hoy, sin embargo, tú puedes ver que el desarrollo, y lo digo porque lo veo, no estoy hablando de nadie en particular, pero lo veo, el desarrollo de muchos de los jóvenes es brincando al protagonismo, el requinto. En la parte de los pleneros pues se podían manifestarse las voces porque la plena era más acompasada, la voz se proyectaba más, claro, los tambores van también a tener su proyección y el que está oyendo oye la letra y oye los enlaces o los lances de los pleneros, tanto el del requinto o el quinto o del primo, primo, requinto o subidor, que es el pequeño, con el segundo punto de clavo, que es el del medio, con el tercera, la tercera, que es el grandote, que es el tumbador. Y ahí tenemos voces como decíamos, si oyes a Monse García, es una voz de bolerita, tipo Chibrico Dávila, y te oye Chó Pérez, pues es una voz tenora con Santos Malanga, en los plenos del oeste. ¿Qué pasa? Que Chó Pérez canta con unas letras que son composición suya, a Chó Pérez le conmueve la muerte de su mamá, Consuelo. Consuelo, una canción que muchas personas han interpretado, yo entiendo, en el transcurso de los años, una canción muy bonita, quisiera saber siempre y nunca me he puesto en este detalle de saber quién era Consuelo. Consuelo mío, dueña de la hermosura, Consuelo mío, dueña de mi querer, te estoy queriendo y si a mí tú no me quieres, voy a morirme un día por ti, linda mujer. Te estoy queriendo y si a mí tú no me quieres, voy a morir un día por ti, linda mujer. Quizás en esa canción de Consuelo mío, por decir una en concreto, esa rompe esquema con muchas otras de la mayoría de las plenas que conocemos, que hay un coro y hay unos versos. Sin embargo, ya el formato de esa composición en plena es bien diferente. Porque no tiene coro, su versión original de Don Cheo Pérez en el disco Echando un pie del 1962. Cheo Pérez se destaca porque entonces llena un vacío entre las décadas del 50, 60, 70, hasta que en el 80 hace una incursión a la música cristiana. pero cuando oímos ese álbum o varios discos pequeños van a oír un chopper joven pero con voces gruesas destacando letras que por ejemplo es la 116, es la 116. En la 116 hay una cierta mujer que todo el día se pasa mamá yo lo quiero a él. En la 116 hay una cierta mujer que todo el día se pasa mamá yo lo quiero a él. Una evolución en la composición de las plenas. Unas plenas más hacia atrás que eran plenas lentas con composiciones románticas de despecho plenas que recogen historias y desde luego el viejo Mon Rivera rompe esa dinámica cuando empieza a componer plenas que le dedica a personajes o a estampas típicas que él vivió. El gallo espuelérico. El gallo espuelérico que él tenía que le jugó al deamérico que vivía en la parcela Marini. Efraín le agrega en las composiciones que va a grabar con la casa Ansonia en Nueva York le agrega otro elemento de jocosidad, del juego de palabras que su papá había compuesto y que le va a dar más velocidad. Vietnamese Otro elemento que no se puede dejar perder la perspectiva es que la plena es Según ha sido de las protestas, también la plena es obrera. En todas las luchas y en todas las manifestaciones patrióticas de este país, la plena está presente. Desde un juego de baloncesto de la selección nacional hasta ir a denunciar el asesinato de Filiberto Ojeda. Y todos estos ancestros nuestros nos trajeron esta música como protesta. La plena siempre tiene que llevar un mensaje, de alguna manera tiene que llevar un mensaje siendo empático con el de abajo, siendo solidario con las causas. Me parece que la plena siempre ha jugado un papel importante en eso y eso no se puede perder. Ese número que compuso muy sabiamente el viejo Mon Rivera Alers, la huelga Aló Quiñama. Y era esa referencia al taller de costura, donde trabajaron nuestras madres en los talleres de costura en Mayagüez. Que esa huelga que se da en los años 30, que fue bien connotado, específicamente en el 34, a María Luisa Arcelay, la referencia a María Luisa Arcelay, y hablaba de los maméricos. Para mi entender, la primera canción protesta que se grabó en Puerto Rico y se difundió fue el taller de maméricos, que la grabó Mo Rivera, con Moncholeña y los ángeles de ritmo, dando, eso lo escribió el padre, cuando la huelga de Laguja en Mayagüez, en Mayagüez era un baluarte en la industria de Laguja. Entonces, los maméricos, que habían venido del Líbano, este es un apellido liganés, se establecieron, tenían mucho comercio, costura, y hubo varias huelgas, y de ahí entonces se escribe el taller de Maméricos. Ese rico fermento que da a Mon, que le mete la parte histórica, la parte de protesta, de canción protesta con la plena, entre otros elementos, el carbonero, como también un redondela, a ese vendedor ambulante del carbón de palito que bajaban con su carretón por toda la ciudad, vendiendo el carbón para las cocineras, no solamente las cocineras amas de casa de las barriadas pobres, sino también las cocineras que trabajaban de encargo en las casas de los ricos, que estaban alrededor del Parque Suao. Una de ellas era la mamá de Cocolay, doña Juana González, que trabajaba con Sebastián Mir, y Arrara, que estaba al lado de donde estaba antiguamente la funeraria Fernández. La plena en la historia es obrera, la plena nació en los talleres, en las centrales, en los talleres de Ejería, en los talleres de la Sidelúrgica, en Ponce, en la Puerta Rica, en Simén, pero también en Mayagüena, Simón Carlos, en la Fundición Simón Carlos, apareció en la Acrino Monteverde. Era una plena obrera completamente, eran músicos que no eran profesionales, pues obreros que se reunían a tocar plena. En Mayagüez, hubo un grupo de los primeros que, que se dedicó prácticamente a, a defender el, al pueblo trabajador como tal, y a defender nuestros recursos naturales, y a ir a la huelga, a los paros. Es un grupo que, fíjate, no eran de Mayagüezano, pero se formó en Mayagüez, que se llamaban los sapos del caño, eran estudiantes del colegio. Los sapos del caño fueron una plena política, que el componente principal fue esa plena política dura de, de verdad, de denuncia, y participaron en innumerables actividades de índole político, de marchas, de protestas, de ese tipo de cosas. Eso sucedió con mucha frecuencia en el tiempo de los sapos. Nosotros, en esa década del 70, con Chupacaña, Noel Cabasa y todo, acompañamos en muchas de las huelgas, en las manifestaciones, tocando. Y en las cosas sociales, por ejemplo, en despedida de duelo, esto, Montanga, G.T. Bueyes, como mucha despedida de duelo que hicimos en Laja, en San Germán, en Cabo Rojo, y la plena en manifestaciones, en días, en las efemérides puertorriqueñas, como lo de Betánce. Y el otro elemento importante, que es la plena, servía para apoyar actividades tan culturales y costumbres, como eran las promesas de reyes, como eran los rosarios cantados, como las cruz de mayo, que también se cantaban con plena. En las parrandas, pues yo iba, teniendo como unos 7 o 8 años, entonces, las parrandas, íbamos y las parrandas eran a son de plena, ¿verdad? Nosotros organizábamos unas parrandas, donde todo el que quería podía participar, se reclutaba de una forma gratuita, personas que tocaran 3, que tocaran 4, que tocaran guitarras, y lo más importante, que naturalmente, eran las plenas. La plena cuando se comercializa es porque ya es un elemento grande en la salsa en Nueva York, con Efraín Mon Rivera. Mon llevó la plena a donde muchos no llegaron. Efraín Mon Rivera Castillo llevó ingredientes para esa salsa que al principio Tito Puente rechazaba, para que se le llamara así. Cuando tú estableces eso, es que una música fusionada con otro género. Yo entiendo que la plena, en un momento dado, su ritmo, al quererlo mezclar con otro ritmo, y hacer cosas diferentes, a veces hacer cosas diferentes es bueno, pero no necesariamente se debe cambiar la esencia del ritmo. Nosotros no nos atrevemos a adulterarla mucho, pero sí se le añaden compases de 6x8, temas que son en clave 2-3, que es la clave del Guaguancó, temas que son en clave 3-2, que es la clave del Son. Hay temas, pues como te dije antes, que tienen su poquito 6x8, estilo tambores Batá, con los mismos panderos, y eso se ha universalizado, y básicamente pues le ponemos cositas de la bomba a la plena, del holandés a la plena, y ese tipo de cosas, sí las hemos fusionado, sí las hemos fusionado. Y al principio cuando lo hacíamos, fuimos duramente criticados. Comercializarlo, sí. Ya en estos días, todos los grupos que estamos trabajando, porque ya prácticamente esto no es un trabajo, no es un hobby como antes lo hacíamos, las parrandas, guinardos, que a nosotros nos gustaba ir los fines de semana a tocar, ya prácticamente pues todos lo cogen como si fuera un trabajo, entonces hay que comercializarlo, y tocar de la manera que se está tocando ahora, porque si no entonces no trabajas. Nunca vamos a decir que una innovación es mala, hasta que no se prueba, sí hay unos toques diferentes, pero esos mismos toques son los que han hecho, que el ritmo avance a los tiempos, y es importante recargarlo, o sea, ha sido buena, porque nos ha permitido entrar a otros detalles musicales, en donde pues ha crecido. Hay una estrecha línea entre fusionar, y atraer público de otro género, poniendo ciertos elementos, a que esos elementos que tú le añadas a la plena, absorban la plena, de una manera que deje de ser plena. Cuando la plena se lleva a nivel comercial, se desviste de sus elementos tradicionales, sustituir el protagonista único de la plena, con instrumentos que quedan ya aceptados a nivel comercial. Si bien, se trae, con Efraín Mon Rivera, se trae un protagonismo, como que se trae una reminiscencia del viejo Mon, de la plena, el porciento de elementos pleneros, en esas orquestaciones, era mínima, porque el mismo, pues, uso de instrumentos, había, prevalecían otros ritmos, usando la hegemonía del mambo, que estaba en su curso en los 50. El mambo era lo que había, se llegó el mambo a empezar a desplazar todo, si tú lo ves de esa forma. Gente, por ejemplo, como Mon Rivera, tuvo la maña, y la sabiduría y la astucia, de combinar las dos, y ponía una plena, y te da un espacio para el mambo, ¡eh, qué chévere! Y vuelvo para mi plena, ¿viste? Se menciona una decadencia en la plena. Yo ajustaría eso de la decadencia en la plena. Para mí no hay una decadencia de la plena. Hay una dinámica, que se da distinta a lo que se daba, pues, quizás antes de yo llegar. Como dice el maestro Iván Dávila, el círculo siempre ha sido bien pequeño, y eso es cierto. Ha crecido, pero se sigue manteniendo pequeño. Bueno, yo empecé hace 23 años profesionalmente, con mi grupo Rumbo en Plena. Y cuando nosotros empezamos, vimos cierto resurgir, cierto resurgir que nos llenó de esperanza. Surgieron muchos grupos más después de nosotros. Hubo grupos antes, y surgieron muchos grupos después. Y empezamos a ver una vorágine de movimiento cultural, y hoy día un montón de grupos de plena y de bomba en Mayagüez, y muchos muchachos aprendiendo, se está enseñando mucho, mucho la plena. Pero creo que hace 5 o 6 años más, había más movimiento que ahora. La transculturación a nivel mundial ha afectado. Esto, el asunto de los millones que le meten en propaganda a los géneros urbanos, también han ido desplazando a los otros. Los medios de comunicación, ya para difundir música, cada vez tiene menos vigencia. Yo creo que es lamentable que pase esto. Ninguna emisora de difusión masiva, ninguna, le da un apoyo amplio, o contundente a nuestra música, a ninguna. Me parece que quizás la falta de conocimiento y de educación tiene que ver mucho en esto, porque no nos educamos y siempre pensamos que esa música la vemos como simplemente, como si fuera música, o sea, por lo menos las personas que están en el control de estos medios, la ven como que no es música comercial. Hace falta educarnos en cuanto a eso. Hubo un movimiento, que digo hubo, porque en su versión original pues ya no está establecida, pero eso dejó semillas, ¿verdad?, en muchas partes y todavía lo que se hizo, pues, se sigue manifestando en distintos municipios de la isla, que fue gracias a ese movimiento de los plenazos callejeros. ¿Dónde se origina entonces esto de los plenazos callejeros? Bueno, el primer plenazo callejero abierto, ese primero fue en Santurce. El primero y el segundo en Mayagüez se llamaron este plenazo en mi barrio. El primero fue allí en Buenavista, en Pael, y el segundo fue en Villa Angélica, en la esquina del plenero, cuando la tenía León Montalvo. ¿Qué pasa? Que como los plenazos callejeros estaban corriendo simultáneamente a los plenazos de acá en Mayagüez, los muchachos ya comenzaron a tener ciertos problemitas porque ya las fechas de ellos estaban copadas. Dicen, pero tú te estás yendo para Mayagüez, tú me dices que no tienes fecha para acá. Ya estás yendo para Mayagüez. Y para evitar esa contradicción y evitar y tratar de dividir lo que se hacía acá en Mayagüez versus los plenazos callejeros, es que nada, si nosotros le cambiamos el nombre, le pusimos Encuentro de Plenero en mi barrio. Ahí es que subimos en el Encuentro de Plenero en mi barrio y estuvimos dando, válgame, corrimos todos los barrios de Mayagüez con nuestro Encuentro de Plenero donde nos visitaban. Era básicamente una minicopia de lo que hacía Richard y Tito con sus plenazos, pero acá todo era en nuestro barrio de Mayagüezano. Aquí en Mayagüez se forman mucho, los plenazos mayagüezanos, prácticamente antes se llamaban plenazos en mi barrio que yo era el que los corría, ¿verdad? Con el señor Frankie García, Miguel Álvarez Yuni y ahí venían muchas personas, muchos jóvenes que no sabían tocar panderos y nosotros llevábamos con los bultos y le dábamos a cada uno su pandero y le enseñábamos a tocar para que ellos fueran parte, ¿verdad? de lo que era el movimiento de los panderos aquí en Mayagüez. Lo interesante de estos plenazos es que, al igual que a mí, hay muchos pleneros que tocan muy bien, que no tocan en grupo y estos plenazos le dan la oportunidad de demostrar sus habilidades, de demostrar sus quilates dentro del ambiente, así como también muchos niños que sus padres lo llevan con la pandereta y en estos plenazos no le cortan el derecho a nadie a que esté junto con todo el mundo tocando porque todo el que lleve una pandera puede tocar y puede participar del plenazo, ¿sabes? no son, ahí no hay problema. Ese movimiento de los plenazos, a mí entender, tiene mucho que ver en que se compartan, no importa en qué región esté, se compartan canciones de compositores de distintas regiones. Los plenazos en Puerto Rico que se joven en 50 y 100 en plenero hay más gente quinteando que tocando el segundo, lo que llamamos nosotros el segundo o la hermana y eso hace de que haber tantos tocando el quinto o el G quinto que ahora le pusieron el R quinto, ¿ves? Hace de que ese ritmo cuando usted lo escucha no parece a veces plena no parece plena porque hay tantos tanto ejecutando un solo ritmo entonces la que se supone que marque el ritmo de la plena que es la segunda no se escucha que entonces se pierde el sonido el tempo de la plena se va perdiendo. estamos dejando atrás lo que realmente es la esencia de la plena si dejamos lo que es lo original como tal atrás en el olvido como pretendemos tocar lo moderno si no conocemos lo que realmente es la raíz original. no quiero decir que los plenazos son malos son buenos porque sirve de taller de taller y escuela para jóvenes niños que se acercan con los familiares en el ambiente de la plena eso es bueno porque eso no va a morir nunca yo creo que nuestra bomba plena no va a morir nunca uno no le quita por lo menos su pensar de cada uno porque los años cambian los tiempos cambian y las mentalidades de algunas personas cambian yo admiro por lo menos a esos muchachos que están comenzando porque no han dejado de perder la esencia que la cultura existe lo que es la plena y la bomba bueno he participado en ciertos plenazos callejeros ya no con tanta frecuencia porque la verdad es que no tengo tiempo me gustaría patrocinarlo pero no tengo tiempo yo creo que mejor se podrían hacer a mi entender en un sector comunal en un parque pero tengo mis reservas con lo de los negocios porque creo que pues que eso pues negocio donde tú haces un plenazo callejero pues no va a contratar jamás una agrupación no va a entender que que el arte cultural cuesta porque entiende que que se le debe regalar y es mi es mi opinión porque si lo acostumbran de esa manera pues creo que nunca de ahí no va a salir un peso para la plena no va a consumir plena ahora hoy día le dicen plenazos callejeros pero no es lo mismo un plenazo callejeros en una esquina del barrio que en un negocio para mí un plenazo callejero es en la esquina del barrio en la calle no en los chinchorros los plenazos callejeros yo yo pienso que deberían ir enfocándose ya más en la comunidad porque me parece que el beneficio de hacer un plenazo callejero debe ser llevar la música a la comunidad más que al negocio como tal ¿no? entonces me parece que deben ya irse enfocando en eso en plenazo más comunitario porque de alguna manera esto puede caer en un vicio ¿no? si no es que en algunas regiones también ha caído ya ir a un plenazo pues es la oportunidad de poder compartir con gente y de conocer a gente que pues que sin la plena no hubiese conocido sin este tipo de dinámica de plena es una gran oportunidad para también uno poder desarrollar temas nuevos ¿verdad? ya que no tenemos ciertas oportunidades además de que le da cierta oportunidad a gente que no que no toca en grupos en agrupaciones y si le gusta tocar tú sabes pues le da la oportunidad de llegar allí compartir poder desarrollarse tú sabes este tiene sus pros tiene sus contras la plena por ser un género que se puede tocar en donde quiera era más social más comunitaria porque se podía tocar en el cafetín de la esquina se movía al otro cafetín allá en Villa Angélica se movía cantera de cantera a Broadway de Broadway al liceo otro elemento es que la plena que invita a la participación del público más democrático no a bailar sino a cantar la plena acompañar la plena hacer coro porque así fue que nació hay un elemento que no podemos dejar de perspectiva yo sé que a muchos mayagüesanos le va a traer y le va a subir por los pies es el papel que juega una mujer una dama que se llamó Carmen Fajardo Clivillé Carmen Fajardo Clivillé fue un elemento bien importante lo que pasa que todavía está está como en el anonimato porque no se ha escrito no se ha hecho un trabajo una historia de ella ella se abre paso cantando un tipo de aguinaldo que es muy característico de Mayagüez un tipo de aguinaldo que sale de uno de los golpes de plena del Cuenbé y que en el bombo que ella hacía ella tocaba subvertía ese orden del toque de bombo con un Cuenbé todavía recuerdo oírla cantar porque yo la llegué a ver en vida en la plaza Colón y ahí le cantaba el aguinaldo solamente con el acompañamiento de una maraca el bombo una guitarra y una sinfonía eventualmente se va dando de una forma u otra la participación de la mujer sino cantándola sino haciendo coro cantándola no vimos mujeres solamente después de la década del 50 y tocando panderos como Victoria García Toli los panderos de su padre que los hacía en la central de Eureka también tenemos que añadirle en honor a la verdad a Huichín Cuisca Balieri que también la conocimos fue una excelsa bailadora de bomba pero también exponente de la plena y a ella le siguió Cristi Cristi cantó bomba y cantó plena y ejecutaba a los panderos que me enseñó a tocar el pandero y que me enseñó y a él seguía encaminándome oyendo las voces de ella ellas me oían a mí ellas me decían tienes que hacerlo sin miedo y tienes que hacer las cosas seguras María Cristina Alfonso Mangual fui muy fanática de ella en ese aspecto Cristi no tenía barrera para Cristi ella también estaba muy segura de lo que ella podía aportar en relación a la música la mácter la mácter no es porque lamentablemente la hayamos perdido en estos días a gran Cristi María Luisa siempre me decía vente vamos a tocarte un pandrín para que toques pandero pero ella era una persona que tenía una peculiaridad porque ella tocaba el pandero pero le daba con la palma y lo ponía a dar vuelta y después lo cogía en el aire y volvía a tocarlo o sea que son cosas que tú ves y aprendes poco a poco y siempre yo estaba pendiente en eso y fue mi mejor maestra mi mejor maestra por lo que estoy observando y lo que he estado y lo que pude ver y muy profundamente lo mismo en la integración que se daba que la que está como regreso un machismo en la música donde la mujer pasa un papel secundario en última instancia el protagonismo lo están teniendo varones para poner un ejemplo de mi papá Félix Soler Carrero cuando él estaba en su juventud entiendo que no había participación de mujeres en la plena la mujer iba a los plenazos a sentarse a ver a su esposo su novio su amigo su hermano a ver que ellos disfrutaban de esa plena y las mujeres pues prácticamente a menos que la sacaran a bailar en ese momento era bien difícil uno poder entrar porque era un un mercado como tal que era más para varones ni siquiera se veía bien una mujer participando como tal de estas actividades no se veía bien para la para la sociedad incluyendo mi abuelo siempre en eso él nos cuidaba mucho las mujeres aquí tranquilitas hacen el coro participan pero la cuestión de ejecutar la percusión todo ese tipo de cosas pues como tal quien las ejecutaban pues eran los hombres como tal nunca pues las mujeres participábamos en eso simplemente lo que era nuestro rol era hacer coro o aplaudíamos animábamos pero no participábamos no tocábamos puedo ver que en estos plenazos de hoy día no hay mucha participación en relación al canto vemos muchas mujeres tocando el pandero de manos vemos muchas mujeres ahí pero en el canto tienden el hombre a poner un poquito de staff de parar a la mujer para poder expresarse en ese aspecto y puedo decir que si hay un poquito de machismo en eso yo creo que por la falta de educación por la falta de una conciencia histórica porque no se le ha hablado del destaque de estas mujeres y nos parece que la mujer en estos en estos tiempos ha tomado como un papel de segundo en el canto de la plena la participación de la mujer en la plena es bien importante y para mí en lo personal pues lo es más aún porque pues mi mamá pues cantaba su aguinaldo en plena y este y tocaba siempre tocaba su pandereta y pues imagínate de ahí es que yo aprendo la mayoría de lo que de lo que sé viene de de la vena ¿no? del apellido de mi mamá y obviamente pues yo siempre he valorizado esa parte ¿no? en mi vida y quizás por eso siempre en todas mis agrupaciones he incluido muchas mujeres tanto en bomba como en plena siempre he incluido muchas mujeres ahora en el grupo que tengo pues son tres cuatro mujeres las que hay una tocando que es Mariela Mendoza Solí y está Bárbara Pérez Ángela Vázquez y Sandra Pagan Gallardo que son tres cantadoras excelentes cantadoras tuve la dicha de pertenecer hace cinco años atrás tuvimos en Mayagüez un grupo de pleneras mayagüesanas ese grupo se llamaba Inaru Bahari fuimos las primeras pleneras mayagüesanas por cierto pero también las primeras mujeres en grupo como tal de toda la isla en Puerto Rico fuimos reconocidas por el senado de Puerto Rico hace cinco años atrás nosotras formamos un grupo llamado Inaru Bahari que salió de esos talleres que nosotros cogíamos con Miguel Juni Álvarez porque la gente nos pedía algo diferente ¿verdad? y nosotras empezamos a ir a los plenazos mayagüesanos y vimos muchas féminas que empezaron a unirse con nosotras a la plena y decidimos crear un grupo nos reunimos siete mujeres que eran tremendas que le encanta la plena una de ellas Tocangüiro Punteador Wanda Soler en eso estaba Elizabeth Alicea Denise estaba Jocelyn estaba aquí bien conocida también Eva Eva Montalvo que viene de la familia Montalvo prima de Kili Vializ que es uno de los pleneros mayagüesanos que más me gusta y que creo que es lo mejor de lo mejor que hay en Mayagüez uno de los mejores y entonces ahí decidimos reunirnos y así hicimos un grupo de plenera por dos años más o menos lo mejor fue que la gente no esperaba eso eso fue como algo nuevo que vino a la plena porque la plena nosotros venimos de una sociedad machista no es fácil todavía no es fácil entrar a este mundo pero estamos aquí y fue algo diferente el toque femenino ponemos la voz en los coros da como otro toque melodioso y para nosotros fue como algo bien chévere porque la gente lo acogió muy bien y adicional a eso otras mujeres que no se atrevían a entrar a esto pues pudieron vernos y se identificaron con nosotras y ahora hay un grupo grande femenino metido en la plena ahora mismo las mujeres eso es las mujeres ya estamos se puede decir que a la par que el hombre las mujeres estamos en todas en bombas tocando barriles tocando cuatros los dos todos ya nosotras estamos en todas ahora para poder cogerlo como una profesión el mercado si puede tener su diferencia ¿verdad? y yo he visto como usted dice las mujeres han tenido que tomar las decisiones de hacerlos ellas mismas para darse a valer darse a conocer porque no todas han tenido la experiencia que yo he tenido más de una ocasión también sentimos que fuimos evaluadas cuando estuvimos tocando fuimos evaluadas como nadie y también la resistencia de que fuéramos parte de pero gracias a Dios siempre pudimos demostrar que sí que conocíamos y que sabíamos pero en más de una ocasión nosotros sentimos la resistencia incluso hasta en actividades que no fueran en una tarima te puedo decir el ejemplo clásico en el parque de pelota en el parque de pelota y se toca plena cuando el equipo de Mayagüez juega y nosotros nos integramos a eso llevamos estos panderos y sí sentimos que fuimos evaluadas fuertemente más que nadie pero pudimos pasar la prueba debemos de comenzar nuevamente a ser grupos a atrevernos a romper los esquemas y seguir hacia adelante con este tipo de música poner la mujer en alto enfatizar de que nosotras podemos hacerlo de que nosotras tenemos la capacidad si uno ha aportado y ha tenido el atrevimiento y ha roto esta barrera donde quiera que estés vas a tener esa oportunidad simplemente date a conocer no tengas miedo como mujer y da lo que tienes sin temor alguno viene la década del 60 hasta que en los 70 regresa a Cocolay que había ido a Nueva York en la diáspora en los años 50 con su hermano regresa con Tony viene Tony Capitan también de Nueva York y ahí viene Cocolay y establece una cuarta etapa de la plena a Cocolay Rivera eso yo digo que para mí es maestro Cocolay Rivera verdad hermano de Mon Rivera nosotros lo visitábamos a la casa prácticamente nosotros lo cuidamos verdad en sus últimas que él tuvo antes de morir y con más que nosotros tuvimos mucho contacto fue con el maestro Cocolay Rivera y con Tony Capitan cuando yo empecé la playa yo empecé el asiento 11 y Madison el más pequeño con Víctor Montañez pero aquí empecé a tocar en Barcelona aprendía para empezar entonces me fui para Nueva York y allá aprendía a tocar el asiento hermano toca agradecerle yo bastante el hermano fue que me volvió a mí músico y yo yo bajé a casa yolanda y yo estaba yolanda yo era bajendero él me llevó a mí para acá a tocar volvo yo sabía que me llevó a tocar con el hermano de mucho leño o Tique entonces me fui me fui me fui me fui no fue firme que estoy en la oqueta entonces de la super oqueta fiesta quejita había quejita se fue se murió y entonces me fui por la oqueta que pagaban más entonces ahí me quedé por tocar de la oqueta el geló el geló eso era el papel que estaba chopper ¿cómo es que dice esa? a la una en punto se me pagó el geló cuando llega a casa mi mujer tiene el olor oye como no me conoce 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 a la una en punto se me pagó el geló a la una en punto se me pagó el geló cuando llega a casa mi mujer que le digo yo cuando llega a casa mi mujer que le digo yo yo no me lo jeda como no me salió que me... yo no me doy hay un niño que me arrocho a la una en punto se me pagó el geló a la una en punto se me pagó el geló cuando llega a casa Me dije que he estado así contigo en un vacilón, y si yo me cree, ay Dios mío, ¿qué me hago yo? Eso que está en shock, eso es el papá, el papá lo canta. Paralelo a esa corriente, porque estamos hablando de Puerto Rico, en Mayagüez específicamente, y esta región en Nueva York, se está destacando Efraín Monrivera al mismo tiempo que Ángel Luisto Ruella Feliciano. Yo empecé a coger, a prender la plena con Francisco Clivillé, que era boceador, pero hacía panderetas para vender, porque antes no se vendían las panderetas, sino él hacía artesano, era un artesano, él boceaba. Y él me regaló una y me enseñó. Y eso yo lo aprendí rápido, porque las plenas de Canario yo las cantaba y eso, y de Daniel Santos, era la más que yo cantaba en aquel tiempo, y me buscaba la vida limpiando zapatos y tocando plena en la Plaza de Colón, el que quería una plena, pues me tenía que pagar. Mi primera composición la hice cuando tenía nueve años. ¡Gracias! Mi mamá me dijo, aquí viene un señor a buscarte, que tú le limpiaste los zapatos ayer y que tú le cantaste, y él quiere verte, porque creo que te van a llevar para San Juan. Cuando llego a San Juan, allá me compraba un traje, zapatos, me quedaban apretados, pero como a mí me gustaba el zapato, me decían, pega bien, y yo digo, sí, sí, sí. Y me llevan a Cuba. Era Miguel Matamoros. Ya con Matamoros hice Radio Progreso, hice CMQ, Cadena Azul Suarito, y estando en CMQ estaba la orquesta de Benny Morel, cantando Benny Morel. Cuando Benny Morel me ve cantando con la pandereta, me va y me abraza, y me hace así, P-Rey, y ahí para adelante fue el rey de la plena. Estaba ando yo con Giver Mameri, que tenía en un grupo que se llamaba Los Locos de la Plena. Giver Mameri era jovencito, tocaba timbal, yo cantaba, Junior Crespo en la pandereta, y le hicimos Los Locos de la Plena, y cantábamos ahí una hora en la radio del papá. De ahí me viene una llamada a la emisora, y me cogieron los datos, Giver Mameri cogió los datos, donde yo vivía y todo eso. Cuando llego a la semana, me llega un pasaje para ir para Nueva York, donde me presento en todos los teatros con Claudio Ferrer y Los Jibarados. La plena Jibarada coge un rebote con Torrueyas en Nueva York, en la Casa Anzón. La hija de Elena, la hija de Elena, saliendo como su mamá, no sale de barra en barra, ella tiene la cara corta, no sale de barra en barra, ella tiene la cara corta. ¡Eh, cara de muñeca, cara de muñeca, que mucha pena me da, no sale de barra en barra, ella tiene la cara corta. No sale de barra en barra, ella tiene la cara corta. A Angelito Ruella, yo lo considero uno de los grandes pleneros puertorriqueños por su... es la voz más brillante que ha tenido la plena puertorriqueña. Una voz... por eso se le llamó el Rey de la Plena. Él nace en el barrio Colombia de Mayagüez, se cría entre Jabol Buey y el Dulce Coco, y temprano en su niñez, él limpiaba zapatos en las calles de Mayagüez, muy pobre, comienza a ir a la radio de Cajo Tabén, a Fiesten el Batey, de ahí entonces, baja varios programas en San Juan, tuvo la suerte de cuando el trío Matamoro llega en el 50 y pico a Mayagüez, el trío Matamoro, este... se lo llevan para Cuba, estuvo en Cuba con el trío Matamoro, de Cuba se va a Estados Unidos, y para mí, este... él que tiene la voz ajibarada dentro de la plena, lo que yo llamo la voz ajibarada en la plena, este... porque cuando él cantaba, este... y se puede observar en las grabaciones, él montaba su... 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 su melodía con el... con el coro, como hacía el sonero Mario Lima, es Rivera, que él montaba su... su canción con el coro, pues en la plena el único que ha hecho eso ha sido Ángel Víctor Ruella, ese gran plenero que lamentablemente se nos fue en Puerto Rico hay como un resurgir en los 90, rescatando todo ese bagaje, porque está orientado a que los músicos también tienen una conciencia histórica de lo que había pasado y se recoge con el maestro Cocolá y Rivera, y ahí vienen un chorro de jóvenes que se van acercando como Ángeles, Kirli, le... influimos para que Leo coja un programa que se llama Bomba Plena y mucho más, y algo más, y mucho más, Alginaldo y mucho más. Hay una quinta que son esos jóvenes que entonces ahí entra una huelda raya entre la plena, se va una transición entre la plena tradicional, el lamento, lenta, y entra la plena contemporánea de estos jóvenes que, claro, ellos en esas nuevas generaciones diríamos como de las generaciones X, Y, Z, Z, Z y Milenio entran otros elementos de ver la plena como una cosa muy amorfa y ahí empiezan a tocar los panderos como ya hemos descrito con la plena contemporánea, que ha perdido un poquito de personalidad y tenemos jóvenes sí que son como es, aprendices de la plena que están metidos en la multitud, pero que como que tienden a desconocer lo que han hecho los antecesores y ahí es que está el peligro de que se vayan a desviar de esa enajenación de la historia, pueden entrar en contradicción y ahí convertir la cultura una cultura popular convertirla en cultura de masa se riesga a que se pierda lo que nosotros queremos que pase ni con la plena ni con la bomba va a perder identidad va a perder personalidad va a perder autonomía va a perder soberanía esa música de la plena si queremos hacer la comercial porque tenga esa comercialidad ese bailable darle más para la creatividad desde luego nuevos temas hay nuevas composiciones coger los temas y revisarlos y que pueda seguir tocándose en los lugares públicos abiertos porque la plena siempre ha sido así es portátil como hemos dicho que siga enriqueciéndose con esos pero con los aportes de esas nuevas generaciones que no es que uno las amarre no, tú tienes que hacer lo mismo que hice yo en un momento dado no ustedes pueden hacer creatividad reinventar pero siempre manteniendo esa identidad propia de la plena Mayagüe ha sido yo creo que una cantera de plenero Tite Cure Alonso sin menospreciarla a otros pueblos a otras ciudades de nuestra querida isla dijo en una ocasión y yo repito que Mayagüe ha sido la ciudad que más ha cultivado la plena no solamente la cultivó sino la sigue cultivando Barcelona dulce labios el seco y la mineral son barrios mayagüesanos de plena tradicional son barrios mayagüesanos mayagüesanos de la plena su historial y dice así Barcelona dulce labio el seco y la mineral y la mineral son barrios mayagüesanos de plena tradicional son barrios mayagüesanos de la plena su historial en el barrio Barcelona se escuchaba un retumbar era el viejo Mon Rivera plenero pa' recordar de río caña con su hijo vino bajando y al mundo hicieron bailar con su trabalengua Barcelona dulce labio el seco y la mineral son barrios mayagüesanos de plena tradicional son barrios mayagüesanos de la plena su historial tú no llores la vida tú no llores la vida tú no llores la vida porque la vida no vale nada nada